No es natural No es natural Que todo acabe así Si nos han manipulado Nuestra forma de vivir Mira por ejemplo al hablar No te podrás expresar con claridad Y como van las cosas Esta canción se censurará Abre ya tus ojos No creas lo que dicen Contigo no quiero estar Si mientes todo lo que dices Ahora has comenzado a engañarnos Como siempre Se hacen siempre los sordos Y peligra su cubitre Nos han engañado otra vez Diciendo lo que no es Quieren que los votemos para subirse otra vez Forrarse de nuevo Todo lleno de dinero Y lo bueno es que lo volvemos a hacer Y no es natural No es natural Que todo acabe así Yes, yes, yes Si nos han manipulado Yes, yes Nuestra forma de vivir Mira por ejemplo al hablar No es natural No te podrás expresar con claridad Y como van las cosas Esta canción se censurará Yo ya no creo en nada No sigues tus principios Intentas gobernar saltando un largo precipicio Y todos como ovejas Siguiendo el ganado A ver si nos salvamos de este largo monopolio Ya nos engañaste otra vez Diciendo lo que no es Quieren que los votemos para subirse otra vez Forrarse de nuevo Todo lleno de dinero Y lo bueno es que lo volvemos a hacer Y no es natural No es natural Que todo acabe así Yes, yes, yes Si nos han manipulado Yes, yes Nuestra forma de Bire, 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 bire Por ejemplo al hablar No es natural No te podrás expresar con claridad Y como van las cosas Esta canción se censurará Yei, 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 yei Oh, oh, oh Bye 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 Dimal 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 Gracias por ver el video.